Hola, mi nombre es Alfonso Ochoa y yo he estado en este lugar de hace como 35 años. Antes veníamos aquí, mi esposa y yo, a pasear los fines de semana en todas las mueblerías que había, los restaurantes, los cafés, y había una mueblería muy lujosa en este lugar. De la noche a la mañana ya no estaba en la mueblería, había un gran calendario azteca a la entrada y qué sorpresa para mí era el Mission Cultural Center for Latino Arts.